Música Esta es la exposición anual nuestra. Todos los años los chicos muestran sus trabajos, tanto de aula como de taller. Los de aula, inclusive los de arte. A pesar que es una escuela técnica, hay muchos trabajos de arte, de historia. Y los trabajos clásicos, los de ciclo básico y ciclo superior en la parte de taller. En taller, ¿qué es lo que más ven los chicos? ¿A qué está orientado el taller en este caso? Nuestra escuela tiene dos especialidades, informática y electromecánica. En ciclo básico son talleres comunes. Ven un poco de informática, procedimientos técnicos. Y hay trabajos que ellos están presentando en las diferentes talleres. Ya en el ciclo superior es la especialidad. Es decir, están los chicos de informática, que han presentado trabajos de informática, inclusive el que ganó este año en la exposición anual por capacidades. y en electromecánica, que han presentado trabajos en neumática. Decime, Marta, ¿los chicos compiten en otras muestras nacionales con respecto a sus trabajos en los talleres? Bueno, los chicos han participado en Mar del Plata, en la exposición regional, tanto en electromecánica como en informática. Y además han participado en olimpiadas estudiantiles de electromecánica. Se hicieron este año de electromecánica y construcciones. y los nuestros en la regional ganaron y en este momento están en salta, están volviendo en realidad en las Olimpiadas Nacionales de Electromecánica. ¡Gracias!